En el marco de los últimos siniestros que hemos tenido que lamentar este fin de semana, también queremos comunicarle a la ciudadanía nuestro fuerte compromiso con la prevención. Desde que asumimos estamos haciendo un relevamiento en cuanto al sistema vial de la provincia, en el que estamos constatando la infraestructura, el comportamiento vehicular, el estado de los vehículos, y bueno, hemos observado, bueno, queremos continuar esta política de la educación vial, observamos índices de impericia al conducir, y esto es conteste con los estudios, en los que nos hablan que el 95% de las causas de los accidentes viales son errores humanos, así que bueno, un poco enlazo con la pregunta que me hizo el periodista acá, que vamos a reforzar todo lo que tiene que ver con educación vial, no solo con campañas de prevención, sino también concurriendo a distintos ámbitos educativos, y bueno, prontamente lanzaremos un plan estratégico en cuanto a la seguridad vial. Eso se está aplicando, no solamente, esto es importante aclararlo, que bueno, ha terminado el operativo verano, pero estos controles van a continuar los 365 días del año, porque es una ley que se encuentra vigente y a la que todos tienen que respetar. El control de los operativos los diagrama y los ejecuta la policía de la provincia, pero bueno, todas las estadísticas están en un proceso de estudio y se intensificarán en los lugares en los que se observa que hay mayor incidencia, en los horarios. La provincia está evaluando todo el sistema de tránsito de la provincia en materia del TMDA, lo que es el tránsito medio diario y anual. Para eso va a llevar unos días más, un tiempito más, para que la doctora de esta manera pueda alinear, digamos, dentro de ese plan estratégico, todas las partes que van a ir involucradas. Ustedes saben perfectamente que el tránsito no es solamente una cuestión de seguridad vial, sino es competencia de todos, todos somos actores de una u otra manera. Entonces lo que quiere la doctora en este sentido es llegar a todas las áreas en una forma, en una franja paralela, para que de esa manera haya poco resentimiento y poder disminuir el riesgo de siniestro vial. Los siniestros, como la doctora lo ha manifestado inicialmente, es una preocupación para el Estado y para nosotros los técnicos también es una preocupación. Trabajamos diariamente para que la provincia, en este caso, disminuya su riesgo de siniestro y la ciudadanía de por sí se sienta más segura. Para eso es un plan integral que solamente va a llevar de la parte educativa, la parte de educación vial, la parte de seguridad vial y fundamentalmente la parte de prevención. Ahí hay que trabajar y en eso estamos planificando con la doctora, en ese plan que valga la redundancia, decía recién, que tenga que ver mucho con la prevención más que con la parte ejecutora que es la multa y demás. La intención que ha manifestado la doctora es hacer más prevención, más educación y de esa manera poder disminuir este riesgo. El 95% de los factores que inciden en los siniestros viales es falla del conductor, por distintos motivos, a veces por sonolidencia, a veces por estado de inseguridad al manejo. Hay mucha gente que maneja, conduce, hablando por teléfono, o distraídos con la música o distraídos con las personas que van en el habitáculo y a eso se le suman otros factores más. Dentro de esos factores está, como me dice la doctora, el cinturón de seguridad, por ejemplo. Para eso también vamos a trabajar en serio para que todos los municipios que otorguen licencia de conducir se pueda entregar un curso un poco más presencial y no tan criterioso a través del sistema electrónico. Gracias por ver el video.